Vive nuestro país de color y alegría. Siente la cultura en nuestra selva. Vive nuestros paisajes y comparte la experiencia. Permite que nuestro mar y nuestras playas te abracen. Siente la emoción y el placer que te ofrece este país abundante, generoso, inclusivo. Este es Ecuador. El país de los cuatro mundos. ¿Y tú? ¿Qué esperas para descubrirlo? Haz como yo. 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 Hazlo y descubre un Ecuador diverso, un Ecuador accesible. El gobierno de todos.